Se acabó lo de tener que ir a los centros de estética convencionales, en pleno corazón de Chueca, en la plaza de Vázquez de Mella, abre sus puertas Majestic Men, exclusivamente para hombres. Y que viva la diferencia. Diferencia ninguna. Lo que pasa es que el hombre cada día está dando más pasos. Entonces le gusta estarse más arreglado, le gusta cuidarse más. Entonces, bueno, pues antes un hombre no se preocupaba de hacerse una limpieza facial, no se preocupaba de los pelos que tuviera, del vello que pudiera tener en el cuerpo, de unas manos, de unos pies. Entonces hoy en día el hombre ya exige todo ese tipo de cosas y las exige tanto con la mujer o más. No hemos querido cerrar única y exclusivamente para el público gay, porque lo que estamos aquí es cerrar campos. Estamos abiertos para todo público masculino. Entonces, para todo caballero. La tendencia de cada uno ya es cosa aparte, pero principalmente nuestro mayor número de público es clientes gays. Lo que más nos están pidiendo son tratamientos faciales. Faciales, también lo que es votos, tratamientos corporales, depilaciones, piden manicuras, pedicuras, pero lo que más están pidiendo es facial. Trabajamos con un equipo bastante bueno de gente. Tenemos quiro-masajistas, tenemos un narcisio, tenemos un osteópata, un muy bueno, un naturopata. Podiflash es uno de los aparatos con los cuales trabajamos, ¿no? Se hace todo tipo de cosas, se va trabajando tanto muscular, trabajo corporal o trabajo facial. En el facial, por ejemplo, te va marcando lo que es toda zona de expresión de ojos, mandíbula. Vais viendo cómo te va trabajando lo que es zona de cuello, el doble mentón. Y bueno, vais viendo contorno de ojos, trabaja frente, va subiendo todo lo que es la musculatura que ha ido cayendo. Es venir a pasar como aquel que dice un poco la tarde. O sea, es venir sabiendo que aquí el trato que te vamos a dar es un trato bastante familiar. Tenemos lo que es la barra donde mismo estoy, pues que es, te vamos a ofrecer un café, una infusión, tenemos un patio al fondo, que en los momentos que hace, bueno, pues podemos salir a charlar un rato, estar sentados cómodamente al sol, que no es la luz artificial. Y después la parte de abajo, pues tenemos lo que es el balneario. Si no estás al día de las nuevas terapias, esta es tu oportunidad. Aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia y, aunque parezca extraño, la chocolaterapia. Muchos conceptos están equivocados, o sea, el chocolate en sí no te produce lo que son los granos. El grano te puede surgir por problemas hormonales y de piel. El chocolate es muy bueno para el acero esfoliante, te levanta muchísimo el ánimo. Cuando va a problemas de corazón, que estás triste, deprimido y eso, te levanta muchísimo. Y para la piel es muy bueno. La chocolaterapia es algo muy novedoso, está bastante novedoso aquí en Madrid ahora mismo. Entonces, es una mezcla que tenemos con chocolate lo más puro posible, que lo mezclamos con unos aceites esenciales para relajar, que la persona se quite estrés, tensión, que a la vez te sirva para relajar el músculo, que se dan masaje. Se suele dar desde la planta a los pies, con un poco de refresología podal, pero a la vez trabajando con chocolaterapia, y se va subiendo hacia arriba. Se trabaja el gemeslo, la zona de coco plíteo, muslos, las dos piernas, los glúteos, las lumbares, todo lo que es la zona de espalda, trapecios, hombro, brazos, manos. Y después ya se le pasa lo que es a la ducha de bichí. La ducha de bichí son distintos chorros, distintas presiones, de agua caliente, agua fría, que después ya lo puede coger, a lo mejor no puede apetecer un baño, la bañera de hidromasaje, y estar después de 10 minutos más o menos trabajando también con la cromoterapia. Pues ahora mismo estamos en la parte de abajo del balneario, estamos en la zona de la bañera de hidromasaje. Los tratamientos son individuales, pero vamos, que si quieres venir con alguien acompañado, pues podemos hacerlo. Trabaja lo que es la cromoterapia, que son distintos colores, que van variando, si van a relajarte, a la vez te van activando distintas zonas que tengas más bajas del cuerpo por medio del color. Ya no hay excusa para no estar bellos.